Bueno, fíjate, Claudia, que no todos los cortometrajes, no todos aquellos premiados por el Oscar, fíjate, necesariamente son de Pixar. Obviamente Pixar ha formado toda una escuela, todo el mundo ama y conoce sus películas, la adora, son ya objetos de culto. Sin embargo, vamos a ver hoy día un mix de algunos cortos que han sido, se han convertido con el paso del tiempo en algo así como los referentes obligatorios para todas aquellas personas que saben que en estos pequeños trozos de historia hay mucha materia prima. Pero partamos con uno por la casa, vamos con el hombre orquesta, también conocido como Arlequín. Esto sí es de Pixar y esto fue dado, si no me equivoco, antes de Cars. Esto es maravilloso. Esto, fíjate, ha sido uno de los pocos cortos solamente interpretados, o sea, ya no por criaturas, sino que por personas. De características medievales está cuando comienza la mañana en esta ciudad, que recién levanta el vuelo, comienzan los artistas callajeros tratando de llamar la atención de los transeúntes. No hay clientela, está vacío el frasco, pero ahí se ve una potencial niñita que puede ser... Y en vez de tirar la moneda a la fuente de los deseos, en una de esas, se la ofrece a este humilde artista callejero. Y el hombre, hombre orquesta, él lo entusiasma así como tu moneda por este pequeño demostración de arte. Dice, ya, bueno, todo. Competencia. En la otra cuadra, el hombre de las cuerdas. Y hay que decir que es un poco más diestro en cuanto al ritmo, ¿eh, la? Que le da más ambiente, fíjate, y le lleva violín, además. Y más encima artefactos que llama la atención, y una pequeña cabecita que sirve también de depósito para la moneda. Ya, compadre. No, el mismo, solo... ¿Con maíz? Exacto, no, se pegó el upgrade. Bueno, se le pasó la mano en esto al tratar de mejorar, y él dice, ah, ese chico no sabe. Vamos con el experto. Bueno, y ahí obviamente en una anacronía comienza a tocar un jazz, un bebop mucho más moderno. Listo, ¿ok? ¿Quería de guerra? Guerra tenés que abrirlo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Esa onda. Esa onda se está convirtiendo en verdadera, así como casi computadora humana. Ya, listo. Este es un duelo. Se van a tener. Por la moneda de la niñita. ¿Quién ganará? ¿Quién se llevará el contento y la preferencia de este único infante espectador a estar en la mañana? Lo prefieres a él, lo prefieres a mí. Pobre. Y ella ya no quiere más. Ya no quiere ser partícipe de esto. Se estresó. Y suelta la moneda y no se va a ningún lado. ¡Oh! Cayó el alcantarillado. Acá. No, y aquí la cara y la cabra chica es lo mejor. Esto pasa a la historia. Y está así como... ¡Oh! Mira, eh. Un puchero. Y... ¡Ya! ¡Me las devuelven! ¡Oh! ¡Me pagan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cachá, no! ¡No! Devolviendo la moneda. ¡Tú! ¡Pasa a un violín! ¿En parte de pago? No, porque míralo lo que hace la niñita. ¡Talentosa como ella sola! ¡Pasa pa' acá! Ella se ha descargado de recuperar por sí sola su propia moneda. Las que estos fascinerosos le perdieron por esa competencia desleal que tenía. Y ahora dice, oye, ¿ella sabrá tocar? ¡No! Igual a mi hija. Está enojadísima. Le dice, ya, ok, ya. Mira, ya era un prodigio, fíjate. Era acá, ¿sí? Mira. ¡Ay, le tiene en medio saco! Y se lleva toda la ganancia y les vuelve a enseñar la moneda que no te había gustado. Le dicen, sí, las pinzas, estas dos, se van para la fuente de los deseos como estaba pensado en primer lugar. Y ustedes se jodan. O sea, no, bueno. Ustedes se fregan. ¡Ahí está! ¡Pixar! ¡Ganador de loca, por supuesto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ese año respectivo. ¡Muy bueno! Eso es genial. Ahora, yo les había prometido ayer, esto fíjate que es un cortometraje que le hizo el papá a su hija, fíjate. No es de Pixar, en YouTube lo pueden encontrar bajo ese nombre, pero es una genialidad. Y es una lección que le hizo dar el papá a su hija diciendo lo terrible que es a veces cuando alguien se enamora mucho de algo y lo pide, y lo pide, y lo pide. No vaya a ser que de tanto pedir algo te conviertas en eso, dijo. Y le hizo este cortometraje que es medio terrorífico, es bello al comienzo, pero también es una trampa mortal. Esto se llama Alma. Precioso. Increíble. Atención. En un día casi desértico, perdón por la comparación porque está nevando, pero precisamente debido a tanto frío, nadie ahí en las calles, solo esta pequeña niña, que da su energía apenas se da cuenta de la nieve que cae, y deambula por la avenida, caminando, disfrutando de un paseo matutivo. De pronto algo llama su atención cuando en una vitrina se encuentra con una muñeca bastante especial. Bueno, ella aprovecha además que es igual a la niñita. Ella es de la misma forma, es la hija del que hizo este cortometraje, Alba. Ya, y terminó con Tiza, está con su nariz con la breita, y mira, atrás en esa vitrina, en esa misteriosa tienda, surgió una muñeca que yo diría que es 90% igual a la niñita, única persona hoy día en esta calle. Incluso es más, lleva su misma ropa. Esto es un imán irresistible para esta pequeña que tiende a compararse, porque qué mejor para una niña que su muñeca sea su hija. Una representación de ella misma. Un clon, una imitación en miniatura. Y dice, oh, qué tienda más maravillosa. Pero está todo cerrado, es como un día domingo. Un día domingo. Y dice, en una de esas tengo suerte, está abierto. Pucha no, no está el dueño, no están atendiendo, claramente no se ve nadie, y están todas las luces apagadas. Y quiere la muñeca. Y quiere la muñeca a como de lugar, Claudia. Y dice, pucha, ¿qué hago? ¿La rompo? Ah, le dijo, chao, se enojó. La magia no se detiene acá, la puerta misteriosamente se abre. Ella, con una sonrisa imposible de disimular. Es que es demasiado rica la niñita. Es exquisita. De hecho, en el mes que nace con este mensaje sale la niñita, así como así mi papá. ¿Viste? Igual, así. Se mete, obviamente, con un dejo de desconfianza. Este es un lugar ajeno. Pero más gana la fascinación por esta casa llena de muñecas y muñecos de todo tipo. Juguetes fascinantes, pero la atracción principal sigue siendo esta muñeca, que es igual a ella. Se distrae por este juguete niño que está arriba de un triciclo, que cuando lo para sucede algo medio misterioso. Apura su pedaleo como queriendo salir, pero la puerta se cierra. Bueno, sigamos a la muñeca que está en esta mesa. ¡Uh! ¿Dónde fue? No está. ¡Oh! ¡Ah, qué terror! Es de terror. Es de terror. Es de terror. Es de mucha atención. La muñeca ha ido a parar un poco más arriba con sus demás compañeras. En ese estante hay una gemela. Y aquí la niñita comienza a escalar porque ahora sí que no lo detienen ahí. Y mira, las muñecas comienzan a mirarla. Están expectantes. Y ese otro trata de salir desesperadamente. Porque al igual que esta niñita, al igual que esta niñita, esto ya ha pasado antes con los otros niños. Y yo era un pase mágico de un brujo malvado que sabe la tentación de los niños frente a objetos que a veces los padres no pueden comprarles, pero que ellos se emboban. Ya no existe niñita, solo existe la muñeca. Y al igual que todos los demás compañeros, esta tienda trampa se encarga de capturar a todos aquellos niños que demasiado quieren algo, no importando qué hacer para conseguirlo. No quieras tanto algo, no vaya a ser que te conviertas en eso, le dijo el papá. Y cuando no le entendió, le hizo este corto. Y créeme que no le quedó claro. Oye, acá comenta que el final de este corto tiene algo como de un capítulo de dimensión desconocida. Tienes todas las razones. Oye, otra niñita. La próxima que pasará por ahí. A ver si resiste la tentación, a ver si pasa la prueba. Qué bueno. Buenísimo, Salfa. Otro aplauso para ese corto que le hizo el papá a la hija que quería una cosa. Por supuesto.